En otras noticias, desgraciadamente, los queretanos les toque el problema este de las dos Coreas y tuvieron que regresar a nuestro país. Señoras y señores, aquí la información. Los seleccionados mexicanos de Taekwondo regresan de Seúl por el conflicto entre las dos Coreas. Los queretaron Chaneta Alegría y Ericko Sornio, además de otros cuaneta Taekwondo, ines y entrenadores, realizaban un campamento en la capital surcoreana desde la semana pasada. Llegó la hora de la verdad. Este sábado los gallos blancos se enfrentan a la máquina cementera de Cruz Azul. Querétaro tiene la necesidad de victoria para no alejarse de sus principales rivales en el descenso. El hecho de que sea Cruz Azul y que lo recibamos aquí en casa, nada fácil. La verdad es que es un excelente equipo, pero nosotros en lo nuestro tenemos que hacer lo nuestro, hacer rivales a la localía y tratar de sacar los tres puntos, que es imperativo para nosotros. Eso en cuanto al tema deportivo. Ahora vamos con el tema de la seguridad. Y es que van a implementar un operativo por ese partido en el Estadio La Corregidora. El encuentro que tiene Cruz Azul espera un estadio lleno, un lleno total. De tal manera que 136 elementos de seguridad estarán presentes alrededor del estadio. De igual manera se retiran todos los objetos que pudieran servir como proyectiles ante cualquier riña que pudiera hacerse presente en este encuentro de fútbol. Así que, bien pendientes y no se exponga. Es un partido de fútbol, nada más. Igual los gallos ganan. Es una posibilidad buena este fin de semana.